Bueno, Ministro, finalmente en función de los jefes para la Unidad Regional Tinta. Sí, la verdad que es una emotiva ceremonia y para la gente de Rafael de la Región, creo que hemos tomado una decisión acertada, de designar al subdirector José Carruega y a Víctor Rivero a cargo de esta importantísima Unidad Regional. José es alguien que conoce muy bien y ha cumplido muy bien su rol cuando le tocó el segundo aquí, eso no lo olvidamos, después tuvo buenos desempeños en otras unidades y hoy estaba trabajando muy fuerte en Santa Fe junto a Martín García. Bueno, las necesidades y los hechos por todos conocidos hicieron que tuviéramos que acudir a él y estamos muy esperanzados en que el trabajo conjunto con el municipio, con el Ministerio Público de la Acusación y con las entidades de la comunidad se fortalezca aún más a partir de la asunción de esta nueva cúpula en la regional. ¿Hoy es la unidad que nadie quiere agarrar o cuál es el análisis que hace usted en relación a todo lo que viene pasando? No te entendí. ¿Y hoy es la unidad más difícil para tal vez llevar adelante al momento de elegir los jefes? No, mirá, nosotros tenemos cinco unidades grandes que son las cinco regiones, por supuesto que la problemática de Rosario muy particular con el narcotráfico hoy es la que más complicaciones trae. Esta es una unidad muy importante, no tengo que decir que es Rafael en la región y por eso le damos la importancia que tiene y nos tomamos un tiempo para decidir quién tiene que dirigir los destinos de esta jefatura y bueno, creemos que José Carroga es el indicado, más allá de sus condiciones humanas y profesionales, conoce muy bien la región, no le tenemos que explicar nada. Y ha tenido un buen paso por aquí y esperamos mucho, esperamos mucho más trabajo conjunto, esperamos seguir mejorando la tecnología, mejorando en poco tiempo más, tendremos un salto tecnológico tremendo en lo que es las comunicaciones policiales y por el municipio, acabamos de traer 32 patrulleros y ayer el gobernador firmó la adjudicación de 288 camionetas, de 156 motos, en definitiva la inversión en seguridad que requiere este tiempo se está haciendo, estamos con las escuelas de policía que es el mayor problema que tenemos hoy, recursos humanos, a pesar de que desde 2020 acá empezamos a crecer en la cantidad, necesitamos mucha policía, mejor policía, más profesional, confiamos mucho en las escuelas regionales, bueno, hace poquito estuvimos inaugurando aquí, ya tenemos el desafío del edificio propio, que es un ejemplo de trabajo conjunto, comunidad, clubes, tiro federal, atlético, no son más que palabras de agradecimiento a las mías, porque esa es la manera que tenemos y que hay que trabajar, desde lo local, la seguridad no se puede importar en una lata, la tenemos que construir con los actores locales, desde el intendente hasta el vecinalista del lugar más alejado, bueno, en eso estamos. ¿Cuáles son los principales lineamientos o qué es lo que usted espera del jefe de carrera a partir de este momento? Nosotros esperamos una mayor operatividad, Rafael y la región no están ajenos a la cuestión socioeconómica que vive el país, no voy a ser yo quien les comente los momentos difíciles que estamos viviendo en cuanto a la incertidumbre económica, eso genera más desigualdad, genera un ambiente de angustia en la población y de violencia, que vemos no sólo como delitos, sino en las relaciones en la calle, en el tránsito, en las relaciones entre un padre y un director de escuela, entre los alumnos. Nosotros necesitamos que el delito predatorio, que es el delito común, que queja tanto a la sociedad, no crezca, y bueno, el gran desafío de esta nueva conducción es eso, mayor presencia en la calle y cortar con ese tema, que no crezca el delito común, que es hoy lo que más aflige, más allá de las complejidades del narcotráfico, que a todos nos tocan, en todos lados está, con mayor o menor virulencia, acá se ha hecho un gran trabajo junto con la justicia y se han detenido situaciones de violencia que se han padecido, tenemos que apuntar mucho a la presencia en la calle, la maestría de Carruega y su equipo, más el equipamiento y la tecnología y el trabajo azul con el municipio y el MPA, creo que lo vamos a lograr. Ministro, ¿cuál es puntualmente la actualidad y el futuro, digamos, de los ex jefes de la unidad regional? Bueno, es un acontecimiento desgraciado, hay responsabilidades de la responsabilidad funcional del jefe hacia abajo, de inmediato nuestra agencia de control policial, a noticia del tema se puso a investigar, hay una investigación administrativa muy avanzada que derivó en pases a disponibilidad de 7 personas y hay una investigación judicial de la que no tengo muchos detalles. la subsecretaría de control policial y la agencia están trabajando y bueno, han tomado medidas precautorias. El espacio de disponibilidad de una persona es una medida preventiva que puede tener la duración que se requiera, puede ser levantada o no, depende cuando termine ese procedimiento administrativo y se deline en la responsabilidad de cada uno que no son iguales. Bueno, escuchamos la palabra de Jorge Láñez y ahora sí, José Carrueda, el nuevo jefe de la unidad regional Quinto. Lo escuchamos. Ya conoce el área, digamos, qué significa volver a Rafael a nuestro sentido. Bien, ante todo, buenos días, gracias por el recibimiento y gracias por la confianza que han depositado en mí y mis superiores, tanto policiales también como del Ministerio de Seguridad. Como usted bien lo señaló, yo ya tuve un paso por el ámbito de la unidad regional 5, fui jefe de orden público y a la postre fui subjefe de la unidad regional conduciéndola junto a la, en ese momento, directora Plana. Conozco al personal, conozco a las autoridades políticas, no solo de la ciudad de Rafaela, sino también de las restantes ciudades y localidades, porque durante mi paso he tenido un diálogo concluido, buscando siempre prioridades, como sea la operatividad en la zona, donde había algún tipo de conflicto, no solo urbano, sino también rural, paleando esas circunstancias, sobre todo en épocas, hay épocas en donde el delito va mutando y se producen tipos, como todos sabemos, en algunos meses, el planeamiento grandestino. Así que también conozco a muchos de la ciudad de Rafaela, muchos vecinalistas, con quienes incluso luego de haberme ido, he seguido teniendo diálogo, también con muchos periodistas de lo que están acá. Así que soy una persona transparente, provengo de una familia humilde, tengo a mi papá que es lo que ya no fue retirado, tengo un hermano, fallecido en acto de servicio, soy un padre de familia, tengo hijos, una señora, y busco lo que todos buscan, vivir en una sociedad de paz y armonía, porque, por supuesto, el día más preciado nuestro son los hijos, y yo quiero un futuro, el futuro ideal para mis hijos también, así que a sabiedad de la realidad en la que nos estamos enfrentando, voy a dejar humanamente, profesionalmente, voy a hacer todo lo posible para que el ciudadano del departamento castellano, no solo de la ciudad de Rafaela, por ahí lo tomamos como cabecera, viva lo más acorde a lo que su realidad debe ser, que es vivir bien. Lo hemos reunido con varios funcionarios, digo, ¿qué es lo que le plantean a nivel local? Bien, pues yo acabo de poner un pie en la jefatura, aún no he tenido reuniones, por ejemplo, acá se hace la reunión del comando unificado, de la que yo formé parte durante muchísimo tiempo, se han definido las tareas de operatividad, no solo de la ciudad, sino también de los alrededores, que es fundamental eso del trabajo mancomunado entre todas las instituciones, que no es solo policiales, ustedes muy bien lo saben, son personas todas instruidas y saben que la realidad no es solo policiales, mucho diálogo, mucho trabajo en equipo, no solo con las instituciones, sino también con la sociedad a través de sus vecinales y sus representantes. ¿Cuál es la reconstrucción de la confianza, teniendo en cuenta de que este tipo de hechos, como el que sucedió desde la salida de los jefes anteriores, tocaba bastante, digamos, por lo menos en el ánimo social, no? Bueno, miren, completamente, bueno, todos saben lo que ha sucedido, la confianza se gana trabajando, viendo a su policía en la calle, y estando en el momento oportuno o en el momento en que es requerido. Esa forma es trabajo esto, acá no hay otra forma más que trabajar y que la gente vea a su policía en la calle, con los recursos que tenemos, que los recursos que estén, sean muchos o pocos, estén donde tienen que estar, que es en la calle. Por eso son los puntos más importantes de trabajar.